¡Ajá! ¡Y de nuevo vengo! ¡Ajá! ¡Y de nuevo vengo! ¡Ajá! ¡Y de nuevo vengo! Mi burrupulcito corazón no soporta ya esta situación Mi burrupulcito corazón no soporta ya esta situación Mi burrupulcito corazón no soporta ya esta situación ¡Ajá! ¡Shake it baby! ¡Shake it baby! Mi burrupulcito corazón no soporta ya esta situación Mi burrupulcito corazón no soporta ya esta situación ¡Oh! ¡Corre, corre! ¡No sabes decir otra cosa chica! Siempre lo mismo, y estoy cansado de todo esto Mira, 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 porque tú te puedes quedar con tu mamá, con tu papá y con toda tu familia ¡Sacúdete, nena! ¡Sacúdete! ¡Sacúdete, nena! ¡Sacúdete! ¡Sacúdete! ¡Yo te lo dije! ¡Yo te lo dije! ¡Que se conseguía así! ¡Qué va, maldita! ¡Qué va! ¡Sacúdete, nena! ¡Sacúdete! ¡Sí! ¡Sacúdete!